En este video muestro una de las razones por la cual Mr. Steven T.C. puso en privado todos los videos de su canal. Empezando con esto, si vemos y analizamos la situación, el debido claramente puede llegarse a un strike, por alguna denuncia de toxiquidad o de violencia, por parte de las groserías que suele soltar en sus directos y video. Y bueno, lo que le suma un segundo strike ya que Garena le había hecho el favor con el primer strike. Claramente Mr. Steven lo mejor que puede hacer es poner todos sus videos en privado, para luego pasar a editar con Youtube Editor poco a poco cada uno y censurar cada grosería, y eliminar y resubir cada video que sea necesario, para poder evitar el riesgo, sin embargo, puede que hayan habido denuncias, mucho antes de que el tuviese ese strike, y por eso es que tiene miedo y está casi que llorando cuando el hablaba sobre que por seguridad, de su trap jode ya varios años debe poner sus videos en privado, así que sin más nada que decir les dejo el video con audio original. Chicos, tengo muy malas noticias, voy a poner todos mis videos privados y me pasó algo malísimo, algo muy malo, algo que puede afectar muchísimo en este momento toda mi carrera como Youtuber. y me va a tocar que poner todos los videos privados por precaución. No pues chicos, no me queda más nada que decir palabras que Mr. Steven si estás viendo este video, yo te apoyo, no era suscriptor pero si veía tu video si le daba like porque me daba risa cuando te molestabas, cuando te mataban y esas cosas y bueno yo te apoyo mano, me acabo de suscribir a tu canal y bueno espero que salgas de esa, espero que salgas de esa mano, que nadie se merece eso por más tóxico que seas, siempre tuviste una buena comunidad a pesar de todo, no te veo nadie que se merece eso y bueno espero que salgas de eso y espero que por lo menos viajes este video, y cuando subas tu video agradeciéndole a la comunidad, viajes este video parce, yo te apoyo parce, yo te apoyo.